Atención amigos, que puede haber sorpresas. Atención que las últimas informaciones ponen en pie de guerra a Ferrat, sobre todo con la actitud de Puigdemont. Hay que recordar que Puigdemont es un tipo que no está en sus cabales. Si fuera una persona que estuviera en sus cabales, les diría, va a llegar un acuerdo con Sánchez, sí o sí. Pero acuérdense que este tipo que le propuso en su momento, la Esquerra Republicana, que como cara a elecciones, pues proclamó la República Catalana durante ocho segundos. Por eso digo, que ojo con este tipo que no está en sus cabales. Nos llegan informaciones de que han tenido que ir con toda la bruneta empresarial de Cataluña para presionarle. Pero también hay otro tipo de brunete que le está presionando. Y ojo, que todavía Sánchez no tiene garantizado el voto de Junts. Y tampoco está muy claro lo que puede pasar con el PNV. El día 17 de agosto será clave. Y ahí ustedes van a tener la clave de lo que va a pasar en una posible investidura. Ojo, si el 17 de agosto tenemos presidente en el Congreso del Partido Socialista Obrero Español, ya le digo que si su majestad el rey no lo evita, tendremos un nuevo gobierno de Pedro Sánchez. Pero si el 17 de agosto tenemos un presidente en el Congreso de Diputados del Partido Popular, porque tanto Junts como el PNV se han abstenido, ojo que hay partidos, se lo estoy diciendo, se lo llevo diciendo bastantes días, porque Feijó ya cuenta con sus 172 diputados. Ya tiene a Coalición Canaria, ya tiene UPN, tiene el apoyo, generoso apoyo, y nunca voy a dejar de repetirlo, de Santiago Pascal. Esto es un gesto, amigos, que lo critiquemos cuando hagan cosas malas, pero es un gesto de patriotismo que hay que aplaudirlo. Pero ya tiene sus 172 escaños. Y ya puede, Feijó, negociar libremente con el PNV. Es verdad que el PNV le está dando un portazo sobre otro portazo, pero ojo, que al PNV estar del lado de Sánchez le está costando muy caro. Le está costando muchos votos y muchas alcaldías. Y en las próximas elecciones puede ser arrollado por Bildu. Y si Bildu gana las elecciones, el socio preferente de Bildu no va a ser el PNV, va a ser el Partido Socialista y sumar o Podemos lo que quede del resto de la ultraizquierda. Por lo tanto, amigos, el PNV tiene que ir con pasos muy sólidos para no meter la pata de darle un gobierno a Sánchez, que tiene como principal protagonista a Bildu y no al PNV. ¿Y esto qué hace? Pues que verdaderamente en Cerrat estén entrando en pánico. Han dado la voz de alerta. Puede que haya un gobierno de centro-derecha. O sea, cuando estaba todo hecho y bien hecho, porque tanto Coalición Canaria y PNV decían que no había negociación, ojo que este gesto de voz hace que el partido se tenga esperanza de que haya remontada. Claro que hay esperanzas. Y los socialistas se han lanzado al ataque a insultar, a atacar al Partido Popular, a voz, como siempre, con la mentira típica de que si es la ultraderecha, que si esto, que si la abuela fuma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojo que estamos hablando de que Puigdemont no solo pide la amnistía general para Sánchez, para que se la dé Sánchez. Esa amnistía, amigos, afectaría no a Puigdemont y a los golpistas, afectaría a más de 4.000 personas. Y ustedes saben que están prohibidas las amnistías generales. O sea, Sánchez se lo puede prometer, pero a ver cómo hace ese encaje de bolillo. Y ojo, a ver cómo el de arriba vuelve a firmar lo que no tiene que firmar. Pero también le pide la independencia judicial, muy importante, la independencia en el deporte, y mientras le están ofreciendo un Estado federal a Puigdemont, si Puigdemont, o sea, si es que en España el Estado de las Autonomías ya ha sobrepasado el Estado federal. Es que hay autonomías aquí en España que tienen más competencias que países libres asociados. Amigos, o sea, que no puede haber Estado federal, que el Estado federal ya se ha sobrepasado. Lo único que pueden ofrecer es un Estado confederal. Porque lo que está claro, que lo que pretende Sánchez con este Frankenstein II es un auténtico atentado a la democracia. No puede aislar al Partido Popular y Vox, que son los partidos mayoritarios, la suma de los dos, los partidos mayoritarios en España. Y no pueden hacerlo con el apoyo de delincuentes, de golpistas, de fugados, de comunistas. Si esto sucede, que parece que puede suceder, y hay muchas posibilidades, aunque también ahora se ha abierto otra vertiente, estaríamos en una situación que nos llevaría al desastre total. Pero ojo, que el partido todavía no se ha jugado. Estamos a día 8 y faltan 9 días para ver lo que va a pasar. Esos 9 días van a ser decisivos en las negociaciones y si el día 17 hay esa sorpresa, les digo que hay partido. Y puede que Sánchez no repita el Amonclua. Y esto lo saben los socialistas. ¿Por qué? Porque Puigdemont, amigos, aunque es un trastornado, y cualquier persona normal, un líder independentista, aceptaría, pues, como se está arrastrando el Partido Socialista, este tipo lo que quiere es humillar a España y tiene muchas cuentas pendientes con Sánchez. Tiene muchas cuentas pendientes con Sánchez y puede que se las haga pagar. Ojo, que puede pasar de todo, porque poniendo un loco al volante como es Puigdemont, puede pasar de todo. Tanto que apoya a Sánchez, como que se abstenga, como que diga que no. Por lo tanto, hay partido. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.